¿Cómo que todos lo sabían menos yo? ¿Con qué derecho? Yo no le hice esto de la terapia por su bien. ¿Pero por qué? ¿Cómo pueden juzgar que es bueno para mí, que es malo para mí? No, ya sé, ya sé. Pero es por el asunto del casamiento. Pero es que el asunto del casamiento está claro. Yo me quiero casar con usted, no me quiero casar con el resto de mi familia. ¿Qué tienen que opinar todos? ¿Qué es Horacio acá que viene a mi patio a sentarse a juzgarme como si fuera un tribunal? Simplemente quiero saber a ver cómo funcionan los chicos antes de este evento. Es un paso muy importante, vamos a... Pero ya lo sé. Yo le pido que usted es buenísima, le pido un esfuerzo más. Bueno, está bien, está bien. Yo por usted lo hago. Yo voy y me siento ahí, pero que nadie se meta. Yo me caso con usted, no me caso con toda mi familia. Entonces que nadie me diga cómo es el vestido, cómo son las flores, cómo es la iglesia, cómo es todo, porque entonces me levanto y me voy. Yo la voy a cuidar. Yo también me voy. Gracias. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Que de chica siempre fue igual. Uno decía blanco y otro decía negro. Uno lo tenía un vestidito a pinta y yo quería un vestidito a raya. Se la fue muy caprichosa. Y se ve lo malo. Yo creo que en el fondo, yo creo que ella, no sé, goza de verme a sufrir. Disfruta de esas hechas. Yo dudo de eso, Matilde. Yo le pido a usted que le hable. Y si ha que subir un poquito de dinero extra, no hay ningún problema. Yo lo pongo. ¿Qué está diciendo? Soy un profesional. Bueno, soy profesional. A lo mejor tanta complicación aumenta sus horarios, su calles. No, no. Ah, no? Bueno, mejor. Entonces convenzala a mi hija. Convenzala de lo que le estoy diciendo. Dígale que ahí chatea. Dígale que el casamiento es tanto más importante que su beba. Eso, dígale. Por ahí. Ah, qué suerte. ¿Cómo estás? Ya se iba, Horacio. Hola, Horacio. Ya se iba. ¿Cómo lo va? ¿Cómo ya se iba? Sí, está bien. Pero si esto va a ser un conventillo, no. No, no. Ningún conventillo. Yo lo único que no voy a aceptar presión es de ningún tipo. Usted la oye, ¿no? Usted la oye. Primero de lo que quiere. Y después ahora exige. Ponle sus condiciones. Por favor, esta Roxana, convenzala a la doctora. Hágame el favor. Dígale que... Yo no tengo que convenzala. Si no tiene palabra, que rompa. Eso está bien. Si no tiene palabra, que rompa la promesa que dice. Ya está. Todos tranquilos. Bueno, ¿puedo empezar? Por favor. A mí me gustaría empezar recordando que, asumiendo, mejor dicho, que esta relación, me refiero a la suya y la mía, está francamente deteriorada. ¿Por qué? Porque esta relación empezó... Yo fui sola a análisis. Ah, yo soy Roxana Presutti. Ah, ¿qué te gustó? Y él se puso como loco, se enojó otra vez. No, no, no puede. Es evidente que no se lo banca. Este... ¿Qué es lo que no se banca, Pani? ¿Qué es lo que no se banca, Pani? Después, fue que Darío empezó con los problemas. No sé si usted se acuerda, Pani, que usted me dijo a mí, que lo vi tan preocupado, porque... ¿Por qué no lo llevamos a que lo vea Horacio? Y yo, de buena, de generosa que soy, dije, sí, está bien, me parece bien. Anda, Darío, velo a Horacio. ¿Cómo lo va? ¿Se acuerda? Lo llevé por teléfono. Imposible olvidarme. Estaba en el quinto sueño. Yo no dormí nada por una cuestión de la cabeza. Sí, me imagino. Mire, hoy estoy muy ocupado. No puedo... Sí, no, pero no es por mí, es por Darío. El negrito no anda bien y necesita una mano de alguien así que sea como de la familia como usted. ¿Sabe qué pasa esto? Yo no puedo hacerme cargo de atender a toda su familia. Primero, luego... No, no sé. Mejor que me llame. Padre, Edi, vení. Vení, Edi, vení. Tranquil, no tengas miedo. Sí, no te van a dar una inyección. Horacio. Hola, ¿cómo le vas? Pasá, pasá. Sentate, Edi. Muy bien, se incorporó Darío. Ahora, no conforme con eso, usted, que sabe muy bien que lo más conveniente no es hacer terapia con los integrantes de la misma familia, terminó atendiendo a mi madre. Aclarémos esto, yo no la atendí. Ella se metió de prepo en mi consultorio. Se asomaba. Ay, Roxana, qué sorte que te encuentro. Como dice, doctor, yo entro y me siento. Mamá, por favor, te pido, andate. Siempre hace lo mismo, siempre hace lo mismo. Entras igual que cuando yo era chica y entraba a mi cuarto sin golpear, sin nada. ¿Cuándo entré a tu cuarto sin golpear la puerta? Toda la vida entraste a mi cuarto, pero te advierto una cosa, yo no soy más esa adolescente indefensa que en este momento. Oye, la cosa que hay que oír. Adolescente indefensa, dijo. Nunca le contó, doctor, una vez que me revolvió una cachetada que yo era... No falsés, no falsés, no mientas más, por favor. Horacio, dígale algo, dígale, dígale usted, dígale que se vaya. ¿Usted qué opina, Horacio? Yo loco. Entonces, lo que empezó siendo una terapia individual, terminó siendo una terapia familiar, que le hizo muy bien a todo el mundo, menos a mí, que, oh casualidad, fue la que inició la terapia. Bueno, Horacio, le pido, por favor, no, por favor, Horacio, discúlpeme, yo quiero... No, 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 yo de verdad te quiero decir una cosa y usted también, Horacio. No, 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 sentado, no, porque no me prestan la atención, entonces yo hace mucho tiempo quiero hablar con vos, quiero hablar con usted, Horacio, y siempre está. O Alejo, o está Loli, o está Violetita, o está Tucho, o está Isabel, entonces yo me estoy dando cuenta y se lo digo a usted y anótelo, que eso me hicieron a la izquierda en la familia. Yo, la verdad, no entiendo, no, no, me, me... Hola. Hola. No sé, me gustaría que me explique, Horacio, usted que es mi terapeuta, ¿cómo siendo usted mi terapeuta permite que todos los demás me invadan de este modo? ¿Quién es ahora? Hola, permiso. Ah, Horacio, disculpe la hora, pero es que no me gusta, facunda en la colonia. Feli, ¿vos también? Sí, yo no sé realmente qué pito toco, pero Héctor insistió, insistió, Héctor. Por sugerencia de Matilde, no... ¿Sugerencia mía? Bueno, fue porque Loli insistió tanto. Matilde, no me eches la culpa a mí, viste, hacete responsable lo que haces vos. Mamá, otra vez, ¿lo hiciste otra vez? Horacio, bueno, no sé, con el permiso de Horacio y la disculpa de él, que es el que conduce, yo evidentemente estoy de más y a mí no me gusta estar donde nadie. Marisa se hace cargo de que me llamo.